Alfa y Omega María Unzue Angue Allá en lejanas tierras de mi perdida infancia Duermo en un viejo amigo en su negra fosa Y entre sus dedos yertos lleva apretando fuerte La razón austera de mi gran locura Y mientras aguardo el final de este fin que nunca llega Piensa todo el mundo que caí en locura Pensamientos rojos, sentimientos grises Sensaciones extrañas por la tierra perdida La lejana infancia, el ocaso perdido La razón y la locura, todas fundidas en una ¿Dónde acaba la una? ¿Dónde empieza la otra? Si en torbellino gris, todos se vuelven una ¿Dónde está el final? ¿Dónde el principio? Si en un lapso colgando, yace el alma perdida Con la vista nublada, tienta, buscando a oscuras La razón austera de su gran locura Ceniciento huele el aire, ceniciento el cuerpo inerte Colgando apesta el ambiente, sin sol, ni luz, ni sombra Listo, liso, 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 liso Gracias por ver el video.